Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet, dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinosa. La historia de la gastronomía española es quizá una de las más variadas e interesantes del mundo. Desde antes de los romanos, la península ibérica ha recibido influencias de muchas culturas y regiones y su gastronomía ha ido evolucionando a lo largo de los siglos con cada nueva invasión o conquista. Incluso, hoy la cocina española continúa evolucionando y sigue siendo una de las mayores promotoras de la dieta mediterránea. Los romanos aportaron el aceite de oliva y el vino, los árabes, sus distintos gazpachos, almendras y muchos otros productos hoy comunes y populares. Uno de los productos estrellas de España es el jamón y no sería uno de los mejores del mundo si no fuese gracias a los cristianos. La dieta mediterránea es famosa por ser muy sabrosa y saludable. Sin embargo, muchos de los ingredientes que hoy son centrales en muchos de los platos de la cocina española no se conocían hace 500 años, como por ejemplo las populares patatas, tomates, pimientos y cacao, pues todos fueron traídos a España tras el descubrimiento de América. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el Zomechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo desde aquí de Promomedio Radio ya este sábado. Bueno, está la lluvia, la lluvia que nos hace con todo esto del huracán, nos pone las nubes aquí en la ciudad y que es mejor que este tema del día de hoy, que es la gastronomía y la cocina española. Y bueno, la verdad que muy contento de estar compartiendo, como siempre, cabina con Marujita, que se digna de venir con nosotros a veces. Y la verdad muy contentos y está Carmina. Carmina Rodríguez, ¿qué tal? Carmina Rodríguez con nosotros, que bueno, estaremos juntos los tres hablando de este tema. Bueno, la gente que me conoce de fondo sabe que es un tema que me apasiona. La gastronomía mexicana y gastronomía española son las dos materias o las dos áreas en las que más me meto, aparte de, bueno, ya saben, vinos, quesos y todo lo que engloba al mundo gourmet. Pero bueno, hablando de cocina española, siendo tan vasta, Marujita, a mí me gustaría que empezáramos realmente con tu, así que con tu bagaje familiar que tú, bueno, tú eres. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Aquí estoy, pues a nombre de Marujo Cordero y de la Asociación Gourmet de Jalisco, pues hablando de la cocina española, que tú sabes que muchas de mis raíces son españolas, ¿no? Entonces la cocina española yo creo que es como la cocina mexicana por regiones, ¿no? Tenemos la región del norte, digo, la asturiana, tenemos la vasca, tenemos la catalana, la gallega, que es tan buena la comida gallega. Es decir, España yo creo que tiene una, ¿cómo te diré? Un abanico lleno de colores, de sabores increíbles, que muchos de ellos nos los trajeron a nosotros aquí a México y mucha de nuestra comida es precisamente todas sus raíces son españolas. Así es que, pues, ¿qué más podemos decir? Sus raíces y sus técnicas. Exactamente. Y mezclado, yo creo que ahorita, yo creo que es una fusión perfecta. Yo cuando estaba, la gente que, bueno, ya saben, estuve muchos años en Barcelona y cuando intentaba poner el sabor mexicano o el toque del sazón mexicano en el español, se potencializaba. Y ahora pasa lo mismo con el toque mexicano, le pones el toque de la cocina española y se potencializa. Sí, y a mí, ¿sabes qué me gusta en lo personal? Yo, por ejemplo, hoy voy a tener como invitados a unos amigos de mi esposo que me, ay, dales de comer a mis amigos. Ay, bueno, está bien, está bien. Entonces voy a hacer, o ya hice, mejor dicho, unos callos, unos callos a la andaluza, pero a mí me gusta combinarlos con comida mexicana. Entonces, ¿qué te parece? Me hice unos sopecitos con frijoles refritos, rajas de chile poblano con crema. La otra le puse un tipo españolado, es frijoles, son papas con chorizo, a la que también le vamos a poner un poquito de queso para que gratine y esa va a ser la entrada. Luego ya viene una buena ensalada que también es una mezcla de cocina española con mexicana porque le voy a poner un atún ahí, un atún bien riquito encima de la ensalada. Y luego vienen los callos y para terminar, pues un flan. ¿Te gusta el menú? Eso está bien, la verdad es que... Ya se nos antojó. Qué buena mezcla. Oye, Carmina, tú ya durante ese, tu bagaje como cocinera, ya estuviste con uno de los grandes. Así es. En una de las cocinas de, uno de los grandes, pero yo creo que más que grande cocinera, es una grande persona, es una... Una gran, gran persona. Realmente, gracias a ellos, digo, a todo el grupo de cocineros vascos, especialmente algunos catalanes y españoles en general, pero este grupo de, bueno, Yoarmar Yarsak, Pedro Subijana, Martín Berazategui, tenemos, bueno, Ferran Adriá, que no lo podemos dejar de lado, pero realmente hay, bueno, hay una infinidad de chefs, chefs vascos. Tú ya estuviste con Yoarmar Yarsak en sus cocinas. Así es, en sus grandes cocinas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta, vamos haciendo una ejercición, las personas que nos escuchan en el radio, quiero que las pongamos a volar, cómo es un día a día en la cocina de un grande y cómo es el día a día desde la recepción de los productos, cómo les enseño a que se selecciona la materia prima, cómo se trabaja, cómo se le respeta. Bueno, ya te dejo el micrófono. Muchas gracias. Pues sí, mira, es muy emocionante. Yo digo, lo disfruté desde el primer hasta el último día que estuve en esas cocinas, porque a pesar de que él no está en México, la doctrina de Juan Mari se sigue así día a día, desde el chef hasta el estuar. O sea, no hay quien no respete la cocina en las que él está poniendo parte. Yo estuve en el Tesca, en el Pedregal, un restaurante que ya tiene muchos años, mucho prestigio. Este, ahí es llegar muy temprano porque, pues, te imaginarás que los proveedores llegan tempranísimo. Normalmente el pescado, la carne llega a diario. Son proveedores, pues, que ya tienen años y que él específicamente aprobaba, porque si un pescado no cumplía con los requisitos que él pedía, pues, no se recibe. Todo el personal tenía que ser muy disciplinado. Cuando él estaba en la cocina, pues, era un séquito de chefs atrás de él siempre, porque es una persona muy creativa. Entonces, él necesita las manos para trabajar y tiene más chefs ahí. Que se me ocurrió hacer un jamón con melón y alguna gelatina de algo, no sé. Y entonces alguien más tiene que estar siempre tomando nota. Aparte que, bueno, nosotros como cocineros siempre teníamos ahí como que el librito de recetas, porque, pues, él de repente decía, vamos a hacer un platillo, vengan chicos. Y uno, pues, atento, no se quiere perder ni un segundo de lo que él está haciendo, de toda su magia. Porque él, su doctrina que nos decía era que la comida tiene que ser, o sea, tenemos que disfrutar los sabores. Entonces, nunca mezclar demasiado, porque cuando uno mezcla demasiado puede también que sea una buena experiencia, ¿no? Pero en cuanto a lo que él piensa es que los sabores básicos a veces son los que más resaltan. Entonces, siempre su cocina fue así. Sí, conocimos desde cocina vasca tradicional con él hasta hacer cocina molecular, este, no sé, usar nitrógenos, cuando así. Muchas cosas que, la verdad, cuando yo llegué no conocía. Y con él, pues, aprendí esa parte, igual que los chefs que, pues, se quedaban cuando él está en España. Este, ellos también son personas, pues, que él capacitó en España, les dio toda la escuela que desde muy chicos estuvieron con él. Por ejemplo, pues, el chef Gorkabatis, los chefs del D.O., mucha gente que le gustó tanto México, con sus raíces españolas pudieron hacer algo grande aquí en México. Como dices, se complementó la cocina mexicana y la española y resultó, pues, mira, restaurantes de gran renombre. Mira, qué bien. Realmente, esta experiencia quería que la compartieras porque México, para allá vamos. Realmente, no creo que estemos muy lejos ni muy distantes. Yo lo que sí creo es que se tiene que ver una unión, y más que una unión fraternal, es una unión de concordia de todo el ramo. Realmente es extensísimo. Yo les hacía la analogía, al final de cuentas, que la cocina española, hablando de cuestión territorial, si allá encontramos la vasca, la catalana, la gallega, la del sur, la del centro, en México, que es tres veces más grande que España. Imagínate. Entonces, hablar de una sola cocina, bueno, me tocó estar en tu tierra, bueno, en Chiapas, en tierras muy conocidas tuyas, porque tú eres poblana. Soy poblana, casada con un chapaneco. Con un chapaneco. Entonces, en tus tierras, porque así las... y te das cuenta y dices, es otro México. Sí, completamente, completamente. Y te das cuenta que también hubo paso de españoles ahí, pero muy diferente a cómo ha llegado al centro y al norte de México. Hablar de cocina española es hablar de... yo creo que la base es el producto. Sí. Y bueno, todos estos personajes de los que hablaba anteriormente, lo que han hecho, no han descubierto el hilo negro. Realmente lo que se han animado es aplicarlo. Y hacer creativos, porque toda... si nos vamos a ver técnicas, hay técnicas que tienen 100, 200 años, que ahora la industrialización también ha ayudado a que los aparatos y todos los instrumentos de cocina nos lo faciliten, ¿no? Y que ya se vea... ¿Sabes qué? Como dices, no hay mentón en el hilo negro, pero decidieron hacer las cosas bien, como van a hacer una cocina decente. Es lo que creo que hacen. Uy, está bien. Para Marujita, por ejemplo, que es una excelente cocinera, porque realmente... Y es hablar de tradición, ¿no? De recetas. Yo las veo y ahorita que platicas de ir apuntando recetas, digo, para mí qué complicado. Yo no anoto una sola receta. En la vida he anotado una sola receta y ni las de España. Ahí las he de tener escondidas. Y tengo un montonal de libros que me toca leerlos, los ojeo, veo las técnicas. Y ahorita que les decía, ¿no? Pues aquí tenemos en la mesa libros de cocina española. Y son muy buenos porque te dan muy buenas bases. Pero yo creo que he anotado en mi vida una receta. Y lo que sí hago es algo parecido a lo de Yormari. Tengo a Alejandro, que es uno de los cocineros que está conmigo. Y bueno, oye, Alejandro, vamos a hacer esto. Me estuve pesando y llegamos al resultado. Y bueno, ahí queda la receta. Nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y nos puede mandar también un WhatsApp al 3318-8076-41. Esto es Zona Gourmet. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Y la verdad, bueno, hablar de gastronomía española, como les decía, hablar de muchos, muchos ingredientes y el respeto y el culto al producto. Y una insignia a nivel mundial son los aceites de oliva, ¿no? Así es. Los aceites de oliva, pues, que vienen de los olivos, de las aceitunas, que, pues, dejaron los árabes a su paso en España. Este, digo, conocemos de mil y un marcas, este, ya, ya está muy industrializado, como dices. Pero, digo, creo que es un ingrediente principal y primordial en la cocina española. Porque desde ahí parte uno para hacer una ensalada, para hacer un guiso, a lo mejor hasta para freír algo. Digo, no es como su mejor uso, pero puede ser. Este, por ejemplo, para el pulpo a la gallega, que es un plato que, pues, todos conocemos como casi bandera de la cocina española. Es uno de los ingredientes principales, ¿no?, que tenemos ahí. Este, tenemos varios tipos de aceite de oliva. Por ejemplo, el extra virgen, que para mí, o creo que es el que tiene más calidad, más propiedades, tanto para cocinar y para uno, ¿no?, en la salud. Este, tiene omega 3, nos sirve para mantenernos jóvenes, nos sirve para el corazón, ahí, para las enfermedades. Este, su sabor es muy fuerte. Muy fuerte. El extra virgen, sí. Este, muchas veces las personas creen que por el sabor fuerte es como que el malo, así, pero no, es al contrario, ¿no? Es el que más calidad, en el que más calidad encontramos. Este, pues, fíjate que es importante mencionarles, ¿no?, con el aceite de oliva, definitivamente es un aceite bastante bueno, porque tiene ácidos oleicos y linoleicos, que esto viene también de la, muy parecido a las grasas que tiene el jamón ibérico, porque al final de cuentas es el invento de bellota. También el, también el aceite de oliva tiene, aparte de todas las propiedades que ya mencionaste, y esto nos va a ayudar a que son ácidos y son grasas buenas para el cuerpo, pero no porque sean buenas o porque el cuerpo las necesite, podemos abusar de ellas. No, claro. De hecho, son las mismas porciones de grasa que debemos de tomar, al final de cuentas es grasa, son calorías, que muchas veces, no, pero es aceite de oliva, le hay que ponerle más, ¿no?, pero también hay que controlarlo, es mucho mejor. Y la mejor función de usar el aceite de oliva es en frío, ¿sí? Claro. Ahorita que hablas del aceite de oliva extra virgen o virgen extra, la realidad de las cosas no es de creer que es el mejor, es por mucho el mejor, el proceso en el que se lleva su extracción en frío y los aceites son fuertes, depende mucho. Ahora, fíjate que entramos al aceite de oliva, entramos a un mundo que empieza a hacerse otra vez complejo, siempre teníamos el aceite de oliva y veíamos, y nunca, nunca nos fijábamos de qué tipo de aceite una era, ¿no? Ahora, bueno, ya encontrabas la manzanilla y bueno, el aceite de manzanilla y está bien, ahora ya que si es picual, que si es de esta, que si es de la otra, hay un montonal de tipos de aceitunas que se llevan a su extracción y también tienen diferentes finalidades y también tienen unas características organolépticas muy distintas. Sí, fíjate que yo recuerdo que desde que era chica, que hacía como mil años, ¿verdad? Mi papá, en la casa de mi papá siempre había el aceite de oliva en la casa, ¿te acuerdas que antes se acostumbraba a tener el aceite de oliva en la mesa? Sí. Sí, aceite y vinagre. Claro. Entonces, este. Y más que nada en España. Sí. Eso es, era una tradición, ya no, ya la prohibieron, ya está, ya está fuera de las tradiciones españolas, pero. Bueno, bueno, hace mucho se usaba, ¿no? Y en la casa la teníamos, pero mi papá siempre decía, aceite para comer, es decir, el aceite de oliva extra virgen era para ponerla a la ensalada y ya para cocinar usabas otro tipo de aceite, entonces a mí siempre se me quedó eso de aceite para comer y aceite para comer, así decía y así se quedó. Sí, el de fritura ya usan mucho el girasol, el aceite de girasol. Y fíjense que la, esta, esta prohibición que hicieron en España no es a la par de la del salero que tenemos que dicen, ¿no? Que nosotros acá, sí. Que hicimos acá y que quitamos el salero. Allá lo, fíjate, para mi gusto es muy buena, muy bueno lo que hicieron en España. No fue quitar el aceite de oliva de las mesas porque fuera malo, sino que realmente los aceites se oxidan. Sí. En el contacto con el aire, pues se empiezan a oxidar y entonces lo que se necesita o lo que buscan quitándolos de la mesa es que estén empacados en pequeñas porciones como si fueran sobrecitos de katsu. Hay muchos muy, hay unos empaques muy bonitos que están sacando, hay uno que tiene la forma de una aceituna y viene la porción exacta de 10 mililitros para poder alinear una ensalada perfectamente, rompes la cápsula y ya la puedes poner dentro de tus ensaladas o todo lo demás. Pero esto lo hicieron para exaltar los tributos del aceite de oliva porque se daban cuenta de que ponían, haciendo esto, mezclaban aceite de los restaurantes para rendirlo. Porque al final de cuentas la gente dice, es que en España no debe ser caro, ¿no? No, es cariño y bastante caro, sí. Allá también encuentras el aceite. Allá se pagan en euros. Claro, claro, y aunque ellos dicen, no, pues ellos ganan euros, sí, pero ellos también, las descompensaciones de euros han sido muy caras. Muy fuerte. Y bueno, y vamos a encontrar que muchas características hoy por hoy de los aceites de oliva, por ejemplo, italianos, van a decir, oye, parece mucho español. Sí, es que España vende muchísimo aceite a granel. Italia es el principal comprador de aceites españoles. Sí. Y bueno, pero también tenemos buenos aceites griegos. Sí, también, también. La vez pasada, bueno, ustedes conocen perfectamente a Toño Sayavedra, que está en Toñete. Bueno, estaba platicando precisamente, y también con Tony, de lo que decías Torita, que en muchos restaurantes hacen ya una combinación de un aceite con otro aceite, pues para hacerlo rendir, ¿no? Y que entonces, eso es lo que ellos me decían a mí, me estaban explicando precisamente. Inclusive, hablaban de aceites de otras partes, no nomás de Europa, sino de otras partes del mundo. Y eso es muy importante. Así es que, pues la verdad es que, qué bueno que se hacen estas cosas, sobre todo para cuidar la salud, ¿no? Que es lo más importante. Y saben qué es, me había olvidado mencionarlo, pero México también es productor de aceite de oliva. Claro, claro que sí. Tenemos buen aceite allá en Baja California. En Baja California. ¿Y sabes que en Xochimilco también hay aceite de oliva? No sabía. No sabía. Eso no lo sabía, yo tampoco. ¿No? No. Ah, bueno, en Xochimilco también hay una región donde producen aceite de oliva. Y hablando de este tema, hace ya unos meses que regresé de España, de este viaje gastronómico que fui a hacer, y bueno, les compartí mucho de lo que fue el tema de viñedos, pero también estuve en una almazara, que la almazara es el lugar donde se elabora el aceite de oliva. Y la verdad es que yo estuve en una almazara, yo creo que la que tiene tecnología de punta, la número uno del mundo, ¿no? Que estaba ahí con Carlos Muro, dueño de la empresa de mina y mata romera. Fuimos, la almazara la tienen en la región de Rueda, donde están estos vinos de uva verdejo, que es muy tradicional. Y al lado de la bodega de Rueda tiene los aceites, una fábrica espectacular. Y lo espectacular que tiene es que, mira, ves, la recepción de la oliva, se las comento, muy parecido a la de la uva, la recepción, hay que despalillar, hay que fijar que vaya limpia. Después hay una selección por una banda para que todas las olivas, para un aceite especial que tienen, vayan del mismo tamaño, del mismo color, y van seleccionando todo esto para hacer un aceite determinado. Pero después lo interesante es que tienen dos centrífugas, dos máquinas que son las que hacen la extracción en frío. Pero no puedes creer que una máquina, se los doy para que lo imaginen, de dos metros de diámetro. No, ¿cuál dos metros de diámetro? Un metro y medio de diámetro en forma, como si fuera un tanque de estacionario. En esa tiene toda la tecnología. Ahí por medio de una manguera van entrando las olivas y ahí hace el tema centrifugado y por un lado va saliendo el aceite y por un lado va saliendo la extracción. Y dices, wow, realmente la cantidad de aceite que hacen en esas dos maquinitas es abismal y de una calidad interesantísima. Interesantísimo. Y ya les diría, me tocó estar en cata de aceites. Me ha tocado, me tocó, mi primer cata de aceites me tocó hacerla en el 2006. Y después me tocó hacer una cata profesional en el 2010 con Rafael Muela, de los aceites de oliva, Muela Oliva de España también. Y la gente no lo va a encontrar aquí, por eso también me animo a decirles el nombre y que lo busquen en internet. Pero esa cata es muy interesante porque puedes sentir el picor del aceite de oliva. Si no pica en la parte de la lengua de atrás, que normalmente están los amargos, es que el aceite no es de muy buena calidad. Así es. Bueno, ya nos tocó estar catando y estas notas de nuez, estas notas de manzana verde, que dices, ¿cómo puede ser que una aceituna, cuando nosotros en México como niños, es un sabor que no lo aceptamos? Sí. Pero ya, conforme vas educando el paladar y te vas entrando, realmente es muy interesante. Nos vamos a tener que ir a nuestro segundo corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266 y nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Pueden mandarnos también un WhatsApp al 33 18 80 76 41. Esta es una gourmet. Regresamos. España tiene una rica herencia agrícola que también incluye todo tipo de ingredientes. Por ejemplo, es uno de los mayores productores de uvas y aceitunas del mundo. Ambos productos se usan en la elaboración del vino y el aceite de oliva, los cuales están protegidos también por varias denominaciones de origen. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet y bueno, ahora vamos a la parte que a muchos de ustedes es lo que más les gusta. Están ahí esperando la receta para poder poner en práctica el sábado ya, sabadito, su receta. Y bueno, vamos a compartirles. Ojalá y alcancemos a compartirles una o dos recetas. Bueno, ojalá. Ojalá dos recetas porque realmente, bueno, hemos hablado mucho de cocina española ya en algunos programas. Y alguno de lo que hablamos es de la paella. Eso ya les hemos dado con toñete, arroces. Pero bueno, ahora vamos a dejar que nos pueda compartir Camila. Ok, bueno, pues la receta del día de hoy es un pulpo a la gallega que como les comentaba, uno de los ingredientes pues estrella es el aceite de oliva que hablábamos de él. Entonces, bueno, los ingredientes para la receta son, bueno, es para cuatro personas. Los ingredientes son un pulpo de dos kilos, un kilo ochocientos es suficiente para cuatro personas. Medio kilo de papas, de preferencia que sean papas pues de buen tamaño. Una cebolla. Pimentón dulce o picante. Puede ser de los dos o de preferencia. Digo, dulce en México no estamos, bueno, más bien los españoles no están tan acostumbrados al picor. Ellos dicen picante, pero pues en realidad no pica mucho. Sí, aceite de oliva, virgen extra, si es posible. Y sal gruesa o de mar, de preferencia. Bueno, entonces ya tenemos nuestros ingredientes. Primero, bueno, yo a mí no sé qué digan ustedes, pero a mí me gusta congelar el pulpo unos días antes para que la carne sea más blanda. Porque mucha gente lo golpea, pero creo que a lo mejor maltratamos un poco el producto. Entonces, yo de preferencia lo congelo unos días antes. Después, ya cuando lo necesito, bueno, pues lo pongo a descongelar. Mientras, pues ponemos una olla de suficiente espacio a hervir agua. Un poco de nuestra sal de grano o de mar. Y la cebolla. La cebolla la aporto en dos, es para que le dé sabor. No, no, no la vamos a comer después ni nada. Este, entonces, bueno, cuando el agua ya está hirviendo, agregamos el pulpo. El pulpo, bueno, pues lo asustamos, lo metemos, lo metemos y lo sacamos tres veces y al final, bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué pasa con el chusto? ¿Qué pasa? Los tentáculos toman una forma, este, pareja, todos. Este, después los ponemos a hervir y ahí mismo agregamos las papas. Tenía un amigo español que decía que cuando las papas están es que el pulpo ya está. Sí. Entonces, para que, bueno, no estemos sacando y metiendo la carne del pulpo, podemos tomar como referencia nuestras papas. En el momento en que las papas estén en su punto, podemos sacar el pulpo y podemos sacar las papas. Con unas tijeras de preferencia, este, cortamos los tentáculos del pulpo para que sea más fácil. Igualmente lo pueden hacer con un cuchillo, pero digo, como tip, unas, unas, unas tijeras, perdón, son, es más fácil el manejo del pulpo. La papa la cortamos en cubitos, no muy, no muy grandes, no muy pequeños, del tamaño de un bocado podría ser. Los ponemos en nuestro plato, puede ser un plato redondo, podemos poner el pulpo, la gallega para compartir en la mesa, como tal vez una entrada, una botana antes de empezar a comer. Es de mis favoritos, ¿eh? Ay, sí. El pulpo es delicioso. Y después ponemos, bueno, las papas, sobre ellas el pulpo, le ponemos un poquito de sal de grano, cuidado con la sal porque luego a veces vemos que es poca, pero al final ya en la boca, en la boca ya, ya es diferente. Pimentón, pimentón dulce o picante, como les decía ya, a gusto de cada quien. Y al final el aceite de oliva, que es el que le va a dar todo el sabor, el toque a nuestro pulpo. Y bueno, pues ya tenemos nuestro pulpo listo para comer. ¿Qué les parece la receta de hoy? Muy bueno. Muy bien, fíjate, muy clara, muy sencilla. Muy rápida. De los tips que diste, importantísimo, yo creo que este, el tema de la congelación, muchas veces pasa por desapercibido y vale mucho la pena. Sí. Vale mucho la pena porque rompes las fibritas de la carne y esto nos va a ayudar. Y otra cosa importantísima, fíjate que esto lo aprendí también no hace muchos años y creo que me ha funcionado el 100% de las veces, que es una vez que descongelas hay que lavarlo perfectamente para quitarle, para quitarle esta baba que se siente, o sea, que se siente como un musílago. Hay que lavarlo porque esa es la que ayuda, o sea, cuando se la quitamos nos va a ayudar a que la cocción quede también igual pareja y que esté más rápido. La otra ayuda, este musílago, si no se lo quitas, queda el pulpo duro. Sí. Y lo coces y lo coces porque le da resistencia a su piel. Sí, claro. Pero bueno, realmente, así de sencillo, son pocos ingredientes, necesitamos en España muchas variedades de papa, aquí tenemos muy pocas. Sí, ahí hay. Pero la papa cocida junto con el pulpo, aceite de oliva, sal y pimentón. Mientras nuestros ingredientes sean de buena calidad, va a ser un plato riquísimo. Y otra cosa que me gustó que les dices es el tip de la papa, pocas personas saben eso de la papa, casi nadie lo usa, la verdad. Claro. Como que son recetas muy caseras eso de que le pones la papa, yo a pocas personas se los he escuchado. Mi amiga decía, es la receta de la abuela, cuando la papa ya está, el pulpo ya está. Sí, te digo que era de la casa. Y sobre todo, sobre todo, pues más la gente que vive, pues ahora sí que en las costas de España, donde se, porque pues ya más al centro tienen otro tipo de comida, ¿no? Pero bueno, pues yo te voy a pasar uno que se llama manjar de monjas. Muchos le dicen besos de monja también, es muy fácil. También igual. Necesitamos un litro de leche, 200 gramos de harina de arroz, 200 gramos de azúcar y una rama de canela. O una rama de canela. Está súper fácil. Bueno, vamos a poner en un recipiente, vamos a disolver el azúcar, la harina de arroz, con un poco de leche y vamos a ir removiendo para que no se formen grumos. Le vamos a agregar el resto de la leche junto con la canela y todo esto lo vamos a, primero vamos a revolver, ¿eh? Y después lo vamos a pasar a un cazo, a fuego normal y le vamos a ir dando vueltas constantemente a la cuchara, ¿verdad? Para que se empiece a mezclar todo muy bien. Cuando dé el primer hervor, acuérdate que ese es un término muy, en ese momento le vamos a bajar el fuego, lo vamos a dejar unos minutos más hasta que esté la pasta completamente espesa. Y ya lo tenemos listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es vaciarlo sobre una charola, sobre un plato, para que tenga la forma y lo dejamos enfriar. Y listo. Ya después lo cortamos en pedacitos y lo podemos servir, si quieres, con un poquito de canela o nomás así o como gustes. Es un postre muy español, muy rápido y para hacer ahí con los pulpos. Este otro postre, Marujita, que tenemos tiempo para dar otra receta, me tocó verlo también así en un... Primero me tocó verlo hace como 20 años en un libro de cocina española y hasta que no me tocó verlo, ¿eh? A que lo hacían poner, literalmente van a poner en una olla agua a hervir. Puede ser agua o puede ser leche, como gusten, porque la verdad es dependiendo de su gusto. Van a poner en una olla, van a poner tres litros de... Si es agua, tres litros de agua. Si es leche, con un litro de leche la vamos a hacer. Vamos a poner azúcar al gusto y en una rama de canela. Esta la vamos a infusionarlo para que se haga como caramelo en las dos formas. Quitamos la raja de canela y después, por otro lado, ponemos en un bowl las claras de huevo y en otro separado las yemas de huevo. Pero lo que vamos a utilizar aquí va a ser las puras claras de huevo. Las vamos a batir, pero vamos a batir también el agua con unas varillas en forma circular en el centro, como si fuéramos a hacer huevos poché. Y ahí vamos a vertir en forma de hilo, vamos a levantar el plato y en forma de hilo vamos a aventar las claras y las vamos a dejar y con una espumadera. La gente que no la conoce la espumadera o no está familiarizada, también le llaman araña. Realmente sí son diferentes, pero hacen la misma función o funciones muy parecidas, que es la de espumar los caldos. En las cocinas lo van a ver, porque muchas veces me ha tocado que me pregunten. Es una cuchara plana, redonda, con agujeritos. Sí, redonda, es totalmente redonda. Y vamos a meter ya aproximadamente un minuto y vamos a meter nuestra espumadera. Vamos a sacarla y las claras quedan con este sabor a el dulce y la canela. Y después le puedes polvorear canela. Si lo usa con leche, pueden ponerle todavía leche. Y la verdad es delicioso. Delicioso. Delicioso, de pocos ingredientes, pero está creativo. Y hay clientes que me tocaban que me pedían que se los hiciera con yema. Entonces, bueno, también hay de las dos. Es otro sabor. Sí, realmente la clara. Fíjate que la clara en esta forma se me hace muy parecido a uno de los platos exóticos que más... O más bien uno de los platos que me ha tocado preparar más exóticos, que son los nidos de golondrina. Ah, sí. Que son muy complejos de preparar, muy, muy complejos porque un error hace que se te desaparezcan. Y son costosísimos. Casi como la trufa blanca. Sí, 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 hablando en euros, son cerca de cinco euros el gramo. Sí, imagínate. Entonces, es un postre muy costoso. Esto lo utilizan mucho en la gastronomía china. Sí, en la china. De hecho, yo aprendí a hacerlo con ellos. ¿Qué tienen estos nidos de golondrina? Los nidos de golondrina los hacen con las babas y van tejiendo con sus babas en los acantilados. Por eso son costosos. Sí, así como... Y bueno, en postre me ha tocado... Me tocó hacerlo con leche de coco y aprendiendo con los chinos. Pero es muy parecido a la textura que tienen las claras. Y realmente delicioso. Muy sencillo y también muy español. Ya en algunas otras ocasiones que hablemos, sigamos hablando de cocina española, les pasaré, por ejemplo, la de la leche frita, ¿no? Ay, está muy rico. Tan rica que es la leche frita. Tan tradicional también. Muy tradicional, que esta sí la vemos en muchos restaurantes todavía, hoy por hoy. Estas recetas que... En el pulpo de la gallera la encontramos casi en todos los bares. Que no en todos los lugares les queda bien. No. Fíjate que... Es comida de bar. Es comida de bar. Sí. Sí. Sí, sí. Como las patatas bravas. Como las patatas bravas. Exacto. Y lo interesante es que necesitas un plato, dentro del plato base, es de madera. Sí. Le da una calidez porque ayuda a que la papa no tenga que ir muy caliente, pero vaya tibia y el pulpo también vaya tibio. Si lo pones muy caliente, también pierde. Entonces, en esta tablita de madera, y ahí se impregna la sal, se impregna el pimentón y el aceite y a sopear el pan con el que nos llevan la hogaza para el pulpo de la gallega. Nos vamos a tener que ir ya aquí salivando y pasando hambre. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y nos pueden mandar también un mensaje a nuestro WhatsApp al 3318-807641. Esto es Zona Gourmet. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Y bueno, después de esta zona de recetas, me gustaría... Oye, Marujita, ahora sí que vamos dándole un repaso a esto... Bueno, a un restaurante típico español, pero en la Ciudad de México. Guadalajara ha de tener dos restaurantes. Creo que nada más. Pero dos o tres, pero no sé por qué no han fructiferado esto. No, y fíjate. Siguen ahí vivos, pero no son de los de Bulque. No, no, no. Y en cambio, si tú llegas a un restaurante español tradicional de esos que tienen 100 años o que tienen 90 años, al que yo fui es exactamente de mi edad. No les digo mi edad, pero tienen la misma edad. Chabelo ya iba. Chabelo ya iba a desayunar ahí. Me llamó mucho la atención porque se ha fundado, les voy a decir, 1936. Entonces, yo nací en el 36. Entonces, ahí tiene la entrada, ¿no? Se llama, sí podemos decir el nombre, ¿verdad? Es el restaurante El Danubio. Yo tenía ganas de ir a un restaurante de estos tradicionales, donde tienes ya la comida, la carne, pero tienes la comida tradicional, como eran los restaurantes españoles de hace muchísimos años, que llegas y que te ofrecen desde la primero. Es una entrada que puede nosotros, yo, por ejemplo, pedí un jabón serrano con salmón. Luego era un caldo de mariscos. Después del caldo de mariscos vinieron unas alubias. Después de las alubias vino un pescado al mojo de ajo. Después del mojo de ajo pedí una pechuga de pollo. No me lo comí todo, ¿eh? Hago la aclaración. Antes sí me lo hubiera comido, ahora ya no. Y después de eso, te ponen postres españoles, ¿no? Que puede ser un arroz con leche, puede ser un flan. Digo, lo que viene siendo lo auténtico, ¿no? Y para beber, pues tienes vino o si no, pides un clérico. O un pacharán al final. Antes también. Entonces, pues esa te ponen el pan con la mantequilla. Y pues esa es la comida que se usaba en los restaurantes. Que se siga usada. Aunque ya no hay muchos también en México, te quiero decir, ¿eh? No. Hay unos cuantos, pero ya. Por lo pronto todos los centros siguen existiendo. Ah, no. El centro castellano, el asturiano, el leonés. Todos esos. Y con esos tiene uno para realmente, realmente deleitarse. Sí. Yo de las experiencias que tengo en México, ahorita que hablábamos de los restaurantes españoles. En el 2008, del 2008 al 2011, tuve yo en Puerto Vallarta un restaurante que se llamaba El Raco de Cataluña. Ah. Sí, y entonces no encontraba, para hacer la cocina tradicional de, que a mí me gustó. O sea, mi cocina que yo quería transmitirles a los vallartenses de España. Por ejemplo, uno de los pescados, de mis pescados favoritos es el rape. Ajá. Sí. Y no encontraba tampoco sepia. Tampoco. Sí, entonces me fui a, y quería encontrar una buena butifarra blanca, y quería encontrar algunas cosas típicas de fuet, fuet catalán, algunos insumos que no encontraba ni en Guadalajara ni en Puerto Vallarta. Entonces me fui a México, me fui al mercado de abastos, y luego me fui a la viga, y guau, qué sorpresa. Porque hasta en la viga hay pescaderías y gente especializada en traer productos de Galicia, y nada más de Galicia. Y luego otros que traen del Cantábrico. O sea, insalamente, aunque están, oye, pero el Cantábrico está por la misma zona. No, no, aquí esto vamos a traer o marisco de San Sebastián. Y llegué a encontrar todo lo que requería. Claro, me llegaba, me lo mandaban en avión, entonces de repente llegaba a tener cola de rape, o el rape entero, me lo mandaban y me llegaba fresquecito. Te puedo, me llego a animar a decir que muchas veces está más fresco que el que encontraba en mismo España. Porque cuando ya ves la logística que ellos tienen para traer el producto es, lo pescan y no tarda nada en subirlo al avión y vámonos. Ya son, también ya pasaron controles de calidad de ellos exhaustivos para que el producto llegue. Pero no, me tocaba, siempre cuando uno va a fijarse en un pescado, los ojos, ¿no? Sí. Y entonces me tocó comprar merluzas y la verdad, delicioso, delicioso. Y esa era la experiencia, pero cuando, bueno, ya fui y compro los insumos o veo proveedores de insumos en el mercado de San Juan. Es lo que te iba a decir, porque nosotros somos del mercado de San Juan. Sí, ahí está la catalana. Sí. De hecho, los embutidos catalanes, ahí está la catalana. Y muy cerca, de hecho, caminando, me fui al centro asturiano, ¿no? Sí. Y eso que tú dices, vas, llegué solo, porque iba en búsqueda de productos en este viaje, y solo empiezo a pedir y me dice el mesero, ¿no? Pero aquí como se han españolizado también ellos, dicen, no, la secuencia aquí es tapita, tapita con su primer cerveza, luego una entrada, luego una sopa, luego, ¿todo esto cómo lo voy a comer? O sea, no importa. Y luego hay un dicho muy español que, de hecho, lo dice mucho mi suegro, dice que si no sobra, es porque faltó. Y así eran las mesas de antes, eran unas viandas enormes. Sí, sí, sí. Si no sobra, es que hizo falta. Sí, sí, sí. Y así es, empiezas y comes, pero comes de mucho. Y fíjate, de las cosas importantes, te das cuenta, ahorita que hablabas de los callos. Bueno, los callos a la asturiana son diferentes que los callos a la madrileña y a la andaluza. Claro, son completamente diferentes. Sí, que ahora que estábamos allá nos llevamos una, también un recorrido de callos. Sí. A mí los callos a la madrileña me gusta, pero de hecho en Andalucía le llaman menuditos. Menuditos. Que son los callos, los menuditos, pero son con garbanzo, que a mí me gusta más. A mí es el que me gusta. Con garbanzo, yo siempre decía que yo hacía callos a la madrileña y les ponía garbanzo y me dicen, no, eso no son madrileña. Ah, bueno, yo ahora que probé, no, son los... Los andaluces. Los andaluces. Por eso te dije, fueron callos a la andaluza. La verdad que qué rica es esta gastronomía. Así es, muy vasta también. Muy vasta, con mucha, la verdad con mucha técnica, diferentes. O sea, el otro día una señora me pidió... Sí, una señora me pidió que le enseñara a hacer las croquetas. Ah, que no son como las croquetas que comemos aquí de papa. No, no, no. Y de hecho, esta señora me pidió las croquetas para una boda. Estábamos para el menú de degustación. Y le gustaron y me dice, ¿sabes qué? Sí quiero las croquetas, pero no quiero que tengan esa textura. Las quiero, necesito que estén más duras. Entonces le digo, sí lo puedo hacer, la única cosa es que le tengo que poner papa. Sí. O sea, porque estaban, realmente habían quedado, casi por no decir perfectas las croquetas, crujientes por fuera, jugosas por dentro. Que cuando las muerdes se desbarata... Se sienten el cremor de la croqueta en la boca. De la croqueta. Que esta es la técnica de una salsa bechamel, pero bien trabajada. Porque si no la trabajas bien, claro, se te hace agua en el aceite, ¿no? Entonces me dice, no, sí es lo que queremos para la... Sí es lo que queremos de entrada para nuestra boda, pero quiero que estén más duras. Dije, no, pero las puedo hacer con papa. Sí, solamente. Así es. Son de las técnicas que, bueno, la cocina española muy basta. Y al final de cuentas, ahora con el mundo tan globalizado, también ha sufrido muchas versiones. Ah, claro, claro, claro. Eso está como yo les digo que, por ejemplo, la paella ya no tiene nacionalidad, ya no es española. Aquí en México nosotros hemos adoptado la paella y la hacemos a nuestro estilo y le ponemos lo que queremos. Es más, los callos ya también los hemos... Por ejemplo, en mi casa, mi mamá, en lugar de ponerle pimentón, le ponía chile ancho para darle colorcito y que tuviera el picocito, ¿no? Es decir, hemos ido cambiando también esos ingredientes por ingredientes que se nos hacen más fácil o por ingredientes que nos gustan más. Entonces, así es que... Así es. Así es. Realmente, realmente eso pasa. Pero yo creo que todo esto es para bien, ¿no? Porque al final de cuentas son los gustos de... Sí, claro. ...los gustos de que hay cocina, que tengan tu toque. Adoptamos la cocina, no la adaptamos, ¿no? No, como que la adoptamos en la casa y como nos gusta y con lo que nos gusta, al final de cuentas. Qué bueno, pues esto es la gastronomía española realmente muy rica, realmente a mí son sabores que me encantan, bastos en sus cantidades, pero también en sus productos de primerísima calidad, ¿no? Y curiosamente, ellos también han impuesto una moda de platos más de menos cantidades. Entonces, bueno, son tendencias que van junto con la moda y, en fin, realmente, pues bueno, ahora tendremos mucho tema para seguir hablando de cocina española en algún otro programa. Por ahora se nos acaba el tiempo, Marujita. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Carmina. Muchas gracias. Marujita, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, esto fue Sona Gourmet, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Bye. Bye.